Me da vertigo el punto muerto Y la marcha atrás Vivir en los atascos Los frenos automáticos y el olor a gasol La angustia, el cruce de miradas La doble dirección de las palabras Y el obstáculo guiñar de los semáforos Me arruinan las prisas y las faltas de estilo El paso obligatorio Las tardes de domingo Y hasta la línea recta Me enervan los que no tienen dudas Y aquellos que se aceran a sus ideales Sobre los de cualquiera Me cansa Tanto tráfico Y tantos incendios Parados frente al mar Mientras el mundo gira Ok Google Apaga la luz Apago la luz Tanto tráfico No 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 ¡Gracias!